Muy buenas noches, grupo. Aquí estoy para darle las gracias a la organización, en especial a don Rafael por haberme tomado en cuenta para la beca al 100, pero también para despedirme todos ustedes, porque ya mi hijo ya salió en libertad, entonces para darle la oportunidad a otras personas, pero muy agradecidos con todos que me recibieron muy bien, mi grupito, y también ya le digo a don Rafael por ser tan especial, que Dios me lo bendiga y que siga adelante y que el proceso que va a tener ahora el lunes, todo le salga muy bien, que Dios lo acompañe y la sangre de Cristo lo cubra, y muchísimas gracias a todos, de la organización, como les digo, por haberme tomado en cuenta, y ya mi hijo está en libertad, gracias al señor, aquí en mi casa, compartiendo con la familia, y esperando que ya, bueno, el lunes ya tiene que empezar a trabajar él, y tiene que seguir yendo al centro San Agustín, pero lo importante es que ella está aquí en la familia. Dios me los bendiga a todos, como digo, muchas gracias a la organización, y que sigan adelante, ayudando a todos los privados de libertad, que es algo tan especial que está haciendo don Rafael, que bueno, creo que nadie, nadie de nosotras hubiera podido hacer todas estas cosas que él hace, de verdad, muy agradecidas, buenas noches a todos.